Es un secreto a voces, pero ya está aquí. Vamos a saludarla. Bienvenida. Buenos días. Pero qué placer. Bien, Ayaz, Manu. Qué gustazo tenerte aquí. Qué placer para mí, un año más, volver, estar aquí. Bueno, cómo está la puerta. Qué emoción, qué bonito. Que he tenido que entrar corriendo porque estaba todo parado y he llegado tarde, pero ahora me bajo un rato con ellos. Qué bonito, qué bien. Desde las seis de la mañana que están ahí, ¿eh? Uf, como no vivíamos esto desde hace mucho, mucho tiempo. Oye, este es el momento mágico, lo sé, porque ya son muchos años en los que por primera vez nos sentimos que tus maluleros, que tú, que nosotros, estamos conectados y vamos a escuchar canciones por primera vez. Y esa emoción la vamos a sentir todos juntos y a la vez. Sí, va a ser, va a ser, bueno, para mí es muy emocionante el, bueno, empezar un poquito a contaros ya lo que hay dentro de este disco que tenemos el día 22 y empezar un poquito a desgranarlo, ¿no? Y además sin tener el disco, o sea, que creo que es más emocionante todavía, ¿no? Te hemos visto muy emocionada también, por supuesto, con el estreno de ayer, de Se Busca, pero ¿es comparable a la emoción que has sentido reuniéndote de nuevo con tu banda? Bueno, qué abrazos, ¿eh? Lo de reunirme con mi banda otra vez fue, creo que el vídeo no es capaz de realmente enseñar lo que vivimos. O sea, para mí fue, fue de llorar, o sea, fue emocionante, fue volver a ver a mi equipo. Hay algunos con los que he seguido trabajando y me sigo viendo, pero la mayoría no. Volvernos a ver además después de toda una pandemia, después de que todos lo han pasado muy mal, muy, muy, muy mal, y el como volvemos, arrancamos, volvemos a retomar, podemos abrazarnos de nuevo, podemos volver otra vez a esto y, bueno, para mí la verdad fue brutal. Ese reencuentro tiene un motivo que yo no sé si quieres contar lo del jueves. Bueno, el jueves es que yo no sé tampoco si se puede contar, pero sí, ¿no? Tenemos como, presentamos un poquito el disco, que Rafa hace estas cosas. ¿Y ahora qué? No, presentamos el disco en un formato muy chiquitín y es con invitaciones, yo creo incluso que ni... Es una presentación a medios. Sí, y es un formato muy pequeñito y nada, iban a ser cuatro o cinco temitas, un poco en acústico, así como un poco para desgranar un poquito el disco en directo. Pero sí es verdad que hay una cosa que probablemente me regañen ahora cuando la diga, pero cuando me plantearon el evento, ya me dicen, no, no, y es como una presentación para medios. Y entonces cuando me lo presentaron, el evento, digo, vale, perfecto, el 90% del aforo tiene que ser mi gente. Sí, no, no lo hago. Toma ya. ¿Cómo digo? Sí, sí, digo, que no sé cuánta gente entra, digo, pero el 90% tiene que ser mi gente, los que están aquí abajo, los que vienen a los conciertos, los que te esperan, los que te hacen la... los que hacen que vivas así de feliz. Y luego ya el 10% restante de medios, si no, paso. Y creo que así ha sido, ¿no? Sí, bueno, están diciendo, vale, luego lo hablamos. No, es verdad, es que si no, no voy. ¿Te imaginas? Presentación del disco de Malus y Malus. No voy. Ayer se puso a la venta nueva canción, otro anticipo antes del viernes, que es Se Busca. Sí. Que es una canción, yo creo que muy top, ¿no? Muy tremenda. Bueno, yo creo que es muy bonito, ¿no? Porque es una forma alegre y sin resignación de decir, bueno, pues hay veces que te acabas buscando con una persona, que no te encuentras y tienes... y las dos queréis, ¿no? Pero nunca encontráis ese sitio ni ese lugar en el que verdaderamente todo se una y podáis seguir. Y pasa mucho, pasa muchísimo, ¿no? Que hay un amor y hay algo que sería muy bonito, pero que verdaderamente nunca termina de pasar, ¿no? A mí me ha encantado, por supuesto, la canción, ya lo sabes, el videoclip es de película, nunca mejor dicho, pero estoy mal, Malú. ¿Por qué? Dime que va a haber otra segunda parte y que se terminan encontrando, por favor. No lo sé, pero a ver, hay mucho disco. ¿Vale? Hay mucho disco, pero de verdad que no. Es que si te fijas, un poco la narradora no está triste en ningún momento. No, es verdad. O sea, la realidad es que son cosas de la vida y son cosas bellas, o sea, cosas que pasan y dices, bueno, no puede pasar esto, pero tienen que pasar otras. Malú, lo que le tienes que decir a Patricia, porque yo sé su momento, le tienes que decir, lo que no está para ti, no está para ti. Ah, mira. Y ya está. Y luego, fíjate, lo que está para ti, cuando menos te lo esperas, está ahí, toma. Y ya, dices sí a todo. Y de lo que menos me esperaba, pues, para ti. Ya está. ¡Se busca! No busquen más a Malú, que está aquí. Malú. Bueno, ya está aquí, no hace falta que la sigáis buscando, ¿eh? Vamos a estrenar nuevas canciones, pero a mí me gustaría preguntarte sobre todas las diferencias de este disco con el resto. ¿Puede ser que tengan más peso las letras? Bueno, yo creo que siempre he sido muy intensa con mis letras y con las historias que he querido contar y siempre me he tomado eso muy en serio. Sí, es verdad que yo creo que a lo mejor es un disco en el que retomo más mi parte más cañera, mi parte más rock, mi parte más real, ¿no? Mi parte más de guitarra, de batería, de músicos, de esa agresividad musical que a mí siempre me vuelve loca. Entonces yo creo que quizá en este disco retomamos más esa forma de contar las cosas, ¿no? Una forma de contar las cosas a través de unas letras, como decías, en las que has contado con grandísimos compositores. Se busca, por ejemplo, Julia Medina, Gonzalo Hermida, David Santi Esteban, también personas relativamente nuevas, como son Julia o Gonzalo, que para ellos es una oportunidad increíble, pero un gran descubrimiento, entiendo, también para ti. Bueno, a ver, siempre, desde siempre, ¿eh? O sea, no es... Nunca me ha gustado saber los autores de las canciones. Cuando he ido recibiendo canciones, ya hay una regla. ¿De qué no...? Yo no debo saber quiénes son los autores de las canciones. Que no te condicione. Claro, te acaba condicionando, ¿no? Y, bueno, pues siempre, pues es verdad que muchos de mis discos hay autores muy noveles, autores que están empezando y de repente con canciones impresionantes, ¿no? Precisamente por eso, para que no te condicione, ¿no? Y luego están las que hicimos nosotros, ¿no? Claro. Supongo que también es una experiencia haber trabajado con Pablo Cebrián, que creo que no habías trabajado antes. Yo no había... Muy bonita, muy bonita la contestación, sí, sí. ¿Te ha gustado? Yo no había trabajado con él, pero ha sido una conexión absoluta, desde la primera conversación hasta todo. O sea, todo nos hemos entendido, ha entendido perfectamente lo que quería, el cómo lo quería, sabía perfectamente dónde quería irme. Y me ha ayudado muchísimo a llegar a ese sitio, ha sido una conexión maravillosa. Estoy feliz de haber trabajado con él. Que esto es el primero de muchos. Oye, ¿vamos a poner ya alguna de las nuevas? Venga, va. Es el momento. ¿Estás preparada? No, no. ¿Abran fuego? ¿Quieres Abran fuego? Abran fuego, además, no te la voy a... Espérate, porque me habéis dado unos cascos que oigo por una oreja, y como soy cantante, me cuesta mucho vivir esa sensación. Lo buscamos ahora mismo. Entonces, esa tentación he dicho, no, esa sensación. Quiero decir, ¿Abran fuego? Creo que no necesita ni presentación. Creo que es una canción que con escuchar la letra todos la vamos a entender. Y sobre todo ahora con la exposición tan increíble y tan apabullante que tenemos ya todos. Porque antes nosotros nos exponíamos mucho más por nuestra profesión. Pero ahora que con esas redes sociales, ¿no? Y con el mundo tan expuesto que tenemos y que vivimos. Uy, ¿quién me has hecho? Con el mundo tan expuesto que vivimos. Que conste que no le he hecho nada, ¿eh? Es que... Patricia, me ha subido el volumen y me ha dejado sorda. Quería decir... No, pero con ese... Es verdad que con toda esa exposición todos nos vemos muchas veces expuestos a esa apertura de fuego, ¿no? Como quien dice. Entonces, es una letra que creo que hay que escuchar. Abran fuego, llega Malú. Malú. Bueno, ya está aquí, no hace falta que la sigáis buscando, ¿eh? Vamos a estrenar nuevas canciones, pero a mí me gustaría preguntarte sobre todas las diferencias de este disco con el resto. ¿Puede ser que tengan más peso las letras? Bueno, yo creo que siempre he sido muy intensa con mis letras y con las historias que he querido contar y siempre me he tomado eso muy en serio. Sí, es verdad que yo creo que a lo mejor es un disco en el que retomo más mi parte más cañera, mi parte más rock, mi parte más real, ¿no? Mi parte más de guitarra, de batería, de músicos, de esa agresividad musical que a mí siempre me vuelve loca. Entonces, yo creo que quizá en este disco retomamos más esa forma de contar las cosas, ¿no? Una forma de contar las cosas a través de unas letras, como decías, en las que has contado con grandísimos compositores. Se busca, por ejemplo, Julia Medina, Gonzalo Hermida, David Santi Esteban, también personas relativamente nuevas, como son Julia o Gonzalo, que para ellos es una oportunidad increíble, pero un gran descubrimiento, entiendo, también para ti. Bueno, a ver, siempre desde siempre, ¿eh? Cuando he ido recibiendo canciones, ya hay una regla de que yo no debo saber quiénes son los autores de las canciones. Que no te condicione. Claro, te acaba condicionando, ¿no? Y, bueno, pues siempre, pues es verdad que en muchos de mis discos hay autores muy noveles o autores que están empezando y de repente con canciones impresionantes, ¿no? Precisamente por eso, para que no te condicione, ¿no? Y luego están las que hicimos nosotros, ¿no? Supongo que también es una experiencia haber trabajado con Pablo Cebrián, que creo que no habías trabajado antes. Yo no había trabajado... Muy bonita, muy bonita la contestación. Yo no había trabajado con él, pero ha sido una conexión absoluta, desde la primera conversación hasta todo. O sea, todo nos hemos entendido, ha entendido perfectamente lo que quería, el cómo lo quería, sabía perfectamente dónde quería irme. Y me ha ayudado muchísimo a llegar a ese sitio, ha sido una conexión maravillosa. Estoy feliz de haber trabajado con él, que esto es el primero de muchos. Oye, ¿vamos a poner ya alguna de las nuevas? ¿Tú vas? Venga, va. Es el momento. ¿Estás preparada? No. ¿Abran fuego? ¿Quieres Abran fuego? Abran fuego, además, no te la voy a... Espérate, porque me habéis dado unos cascos que oigo por una oreja y como soy cantante, me cuesta mucho vivir esa sensación. Lo buscamos ahora mismo. Entonces, esa sensación he dicho, no, esa sensación. Quiero decir, Abran fuego creo que no necesita ni presentación. Creo que es una canción que con escuchar la letra todos la vamos a entender. Y sobre todo ahora con la exposición tan increíble y tan apabullante que tenemos ya todos. Porque antes nosotros nos exponíamos mucho más por nuestra profesión, pero ahora que con esas redes sociales y con el mundo tan expuesto que tenemos y que vivimos... Uy, ¿qué más he hecho con el mundo tan expuesto que vivimos? Que conste que no le he hecho nada, ¿eh? Es que... Patricia, me ha subido el volumen y me ha dejado sorda. Quería decir... No, pero con ese... Es verdad que con toda esa exposición todos nos vemos muchas veces expuestos a esa apertura de fuego, ¿no? Como quien dice. Entonces, es una letra que creo que hay que escuchar. Abran fuego, llega Malú. Grande, muy grande, muy grande. Abran fuego. Está aquí Malú. Qué grande. Qué temazo, ¿eh? ¿Cómo suena por la radio? Uf. Me acabo de emocionar. Sí, sí, ya te vemos. Sí, me acabo de emocionar. Bueno, ha sido tiempo de trabajo y mucha ilusión y muchos nervios. Y el querer contar tus cosas, ¿no? Y eso no es fácil hacerlo. Y estoy muy contenta. Qué ojos tan brillantes, qué bonito estás siendo este momento. Gracias, ¿eh, Malú? Porque no tiene que ser fácil decir, ya está, lo voy a contar. Sí, sí, es complicado. Bueno, tus fans quieren saber cosas, quieren preguntarte cosas. ¿Estás repuesta? Venga, estoy... Espera, te voy a decir una cosa mientras te repones. Verás tú. Ella no lo sabe, pero va a regalar un iPhone 13 Pro a uno de nuestros oyentes. Ala, pero si todavía no lo tengo ni yo. Mira, Alex, ¿cómo te conocen que ha habido uno de tus fans que ha dicho, en vez de que lo regale Malú, se lo regaláis a ella? Pues yo también estoy de acuerdo contigo. Bueno, Malú va a llamar a uno de nuestros oyentes y le va a decir, oye, ¿quieres el iPhone 13 Pro? Pues yo te lo regalo. ¿Qué tienes que hacer si quieres ser tú esa persona a la que le vamos a regalar el iPhone 13? Mandar un SMS con la palabra dial al 23040. Repito, dial al 23040, el coste de ese mensaje, un euro con 23 céntimos. O si lo prefieres, una llamada al 905-44-5050. Coste de la llamada, dos euros. Es importante que sepan que no hay que hacer absolutamente nada, que a veces se están poniendo nerviosos y nerviosas. Pero si llamamos a Malú, entonces, ¿qué tenemos que decir? Nada, tener el teléfono en la mano y cogerlo, por Dios, o sea, con batería y esas cosas. Bueno, yo tengo de que decir que Sol, que trabaja conmigo, Sol Pineda, desde hace ya un montón de años, hoy es su cumpleaños y está poniendo un mensaje, está poniendo un mensaje. Pero no se va a llamar el iPhone 13. Oye, lo mejor, que ya ha puesto un mensaje. Eso es aleatorio, si apareces un número... Tu vida para todos. ¿Te imaginas, Malú, que llamamos y suenas un móvil? Me meo. Yo también. O sea, me hago risa. Ay, mierda. Espero que lo acabo de arreglar. Oye, vamos a escuchar a tus maluleros que tienen el cielo ganado contigo, de verdad, es increíble. Buenos días, Dial, tal cual. Soy Ricky desde Madrid y soy de esos fans que te seguían desde la adolescencia hasta hoy, que ya tengo mi edad, y tenía todo lleno de póster y grabaciones tuyas en televisión. Malú, ¿qué te queda por conseguir en tu carrera? Quizás más carrera internacional. Muchas gracias y un beso. Te quiero. Guau, qué bonito. Pues mira, me quedan un montón de cosas. Sobre todo, todo lo que me siga haciendo ilusión y todo lo que me siga moviendo. Y lo bueno de la música es que constantemente todo te hace ilusión y todo te mueve, ¿no? Cada disco es una etapa, cada disco es un... me queda mucho. Yo creo que me queda mucho. Bueno, vamos a seguir estrenando canciones de este álbum Mil Batallas que se pone a la venta el viernes que viene. Un momentazo después de... ¿Cuánto tiempo sin disco nuevo? Pues... ¿Dos, tres años? Tres años, ¿no? Tres años. Tres años. Y ahí está el resumen de esos tres años sin canciones nuevas, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿vamos con más mensajes? Venga, va. Venga, va. Venga, va. Hacemos... yo qué sé, para que lo disfruten, para que les guste, para que lo disfruten. De hecho, fíjate, llegaba también... bueno, nos han mandado un montón de preguntas a través de las redes y alguien decía, después de estos tres años, ¿en algún momento tuviste miedo de pensar que tus fans no estarían ahí? Sí, no, claro, por supuesto. ¿De verdad? Hombre, pero absolutamente de una forma apabullante, además. De hecho, es que eso es muy recurrente. O sea, tu cerebro ahí... es algo muy recurrente para tu cerebro. ¡Guau! Sí, fíjate cómo estaban, ¿eh? Sí, es el miedo un poco de, bueno, pues ya está, pues ha pasado mucho tiempo o no... o yo qué sé, pues ya no apetece o... al final la música ahora mismo está yendo a una velocidad de vértigo y... y no sé, te planteas más que pueda ser que no... pues que no estén o lo que sea, ¿no? Y bueno, la verdad es que... Ya se han disipado los miedos, ¿no? Se están disipando, pero bueno, yo creo que mientras siga ahí esa ilusión y esos nervios es lo que te hace, ¿no? Muchas veces es que sigas siendo cada vez más exigente contigo mismo, ¿no? Oye, hoy, ayer, se lanzaron tres canciones de tres coches de la voz. Sí. ¿Pero esto qué es? Bueno, de hecho, ayer, no, no, estábamos hablando y decíamos... Ay, y dice Pablo, eh... hoy salimos todos, ¿no? Y digo, ¿cómo que salimos todos? ¿Dónde quedamos? No, porque me dice... No, digo, ¿cómo que salimos todos? Dice, sí. Eh... salgo yo, sale Alejandro, dice... sale Adel, sale... sale Dani, creo... Me quedo así y digo, ¿por qué? Digo, oye, no, 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 que yo llevo un montón de tiempo sin salir, fuera. Claro, largo de aquí. Fuera, todos de aquí. No, mujer, pero es bonito, todos a la vez. Digo, no, no, es bonito. ¿Sabes qué te digo? Se merecen que les bloquees. Claro, no, ya están todos bloqueados, ya tengo el chat ahí bloqueadísimo. Oye, Pablo ha tenido... hemos hablado con él antes y ha tenido palabras maravillosas para ti, como lo podías hacer de otra manera, y para tu disco nuevo. Sí, mi Pablito, mi niño, yo le quiero tanto a Pablo, es tan lindo. Mira, me estoy pasando tan bien con él. Nosotros siempre hemos tenido una relación muy divertida y muy buena y muy sana. Y ahora estamos conviviendo. Y de hecho, yo no paro de decir constantemente que esta es la adición del amor. Estamos todos encantados porque, por el motivo que sea, pues todos somos amigos, todos nos llevamos bien, la energía fluye y tenemos todos como una... Somos como hermanos, no sé explicarlo, nos hemos hermanado muchísimo y estamos en viva el amor. O sea, pero si es que nos escribimos todos los días, dejo, os echo de menos. Entonces, estoy en no sé dónde, me acuerdo tanto de vosotros. Digo, qué rápido se va a acabar esta edición de la voz, por favor. Pues otra, claro, y ya está. Alejandro te puso esta canción, este mares de miel, te lo puso, antes de que saliera ayer o no. Pues sí. Y la verdad es que, a ver, es que yo todo lo que hace Alejandro me encanta. Alejandro ya sabemos quién es. Alejandro es un genio, Alejandro, la forma que él tiene de expresar, la forma que él tiene de contarnos sus cosas, es única, es suya. Y además, te las cuenta, las deja caer, ¿no? Te las cuenta como con una normalidad, una naturalidad que lo convierte en tuyo, ¿no? Bueno, fíjate el atrevimiento de Bío, incluso, ¿no? Una canción recitada en la que se abre en canal y luego ya ha llegado este mares de miel también. Vamos a escuchar un poquito, por si la gente no sabe. Le puso sus canales, tú le pusiste las tuyas, ¿no? Sí, nosotros siempre al final nos vamos mandando cosas y nos vamos contando nuestras cosas cuando no quedamos para comer y nos las ponemos directamente, ¿no? ¿Y qué te ha dicho de tu disco? Sí, se puede contar, ¿eh? A ver, él está muy contento y está muy bien y sobre todo que yo creo que hay una parte de valentía en este disco que a él le gusta mucho. Bueno, pues esa valentía la vamos a descubrir con más canciones que vamos a estrenar. Malú está nerviosa, nosotros también. Y con más mensajes de todos los fans que ya están llegando, están diciendo cosas espectaculares, ¿eh? Malú también, sobre todo, de la que ya hemos estrenado. Te dan las gracias por volver a ser tan valiente. Dices, impresionante, me ha llegado hasta lo más hondo de mi alma. Gracias, Jo. Gracias a ellos. En un minuto, seguimos hablando con Malú. 1 y 33, 12 y 33 en Canarias, recta final del programa con nuestra Malú, que está con nosotros aquí en directo, estrenando su nuevo disco. Ha llegado el momento de estrenar otra de las nuevas canciones, No me olvidaré de ti, otro de los temazos de ese disco. Otro tema, también, que yo creo que al final te lo cuenta todo. O sea, es una canción que también hay que escucharla. Te dice todo aquello que muchas veces necesitamos escuchar, de esos momentos y esas relaciones en las que, bueno, se van, terminan, pero tú no te vas a poder olvidar de esa persona jamás, ¿no? Bueno, pues dicho está. Y ha mirado a Patricia. No sé qué código tienen aquí, que no me enteramos yo. Sabe que me llega muy adentro, esto que dice. No se va. Está aquí. Quédate siempre, por favor. Está dirigiendo la orquesta, que sepáis, que está aquí. Gua, qué cuerdas. Esto, esto, lo otro. Iba a decir, si vieran la pasión con la que lo vives, pero qué tontería, si ya lo saben. Sí, estoy muy contenta, es que estoy tan contenta. ¿Habéis escuchado qué cuerdas? Qué maravilla. Grabadas en Nashville. Qué voz. Sí. Tienes la voz más limpia que nunca. Bueno, también es que llevo tres años con un descanso vocal que también era fundamental. Al final, yo llevaba 20 años sin parar de cantar. Invierno, verano, primavera, otoño, ¿sabes? Entonces, al final hay un momento en el que, bueno, cuando tu cuerpo te obliga y la vida te obliga a parar, ¿no? Esa lesión y ese horror que vivimos, luego esa pandemia, luego toda la historia, pues, yo que sé, retoma, si quieras o no, pues, has tenido un descanso vocal que también es fundamental, ¿no? Y, bueno, si tengo algo que agradecerle a ese parón que tuve que tener con la lesión, pues, pues es eso, ¿no? Es el descanso vocal. Y esto hace, Malú, que te plantees tu carrera a partir de ahora, a lo mejor, de otra forma más reposada. Fíjate que no es tanto, no. O sea, yo creo que no me voy a poder plantear mi carrera reposada nunca en la vida, porque a mí me gusta mucho el rock and roll y a mí me gusta mucho un escenario. O sea, yo, nosotros estamos planteando una gira que salimos ahora ya este año que entra, vamos a girar y nos planteábamos una serie de conciertos limitados y de repente me han empezado a decir, no, bueno, y tantos más, y no sé cuántos más, y yo he dicho, pues, bueno, venga, vale. Es porque me gusta el rock and roll, ¿no? Yo creo que lo que sí, bueno, pues, intentando yo también ubicar las zonas y los momentos para también poder conciliarlo con mi bebé, porque para mí hay dos cosas increíblemente importantes en esta vida, ¿no? Que es mi niña, mi familia y mi profesión, entonces intentar, bueno, pues encontrar el equilibrio de todo eso. Que me imagino que estará para comerse. No, no, no. Nada. Pero literal. Oye, tus fans tienen un valor, de verdad. Sí. Hay, hay, todos los artistas tienen fans, pero los maluleros son increíbles. Mejentes lo más. Increíbles. Mira que ahora, hoy en día se llama fandom, ¿no? El fandom de tal artista de tal, el fandom de Malú, me parece admirable. Mi gente es lo más. Mi gente es lo más. Están en todos los momentos, en los buenos, en los no tan buenos, en los regulares, a todas horas, en cualquier parte. No dejan de mostrarme su apoyo en ningún momento. No me dejan sola en ningún momento. Se matan por acompañarme. Pero fíjate, una de las cosas por las que yo te digo esto es porque te conocen tan bien, que saben que a ti no te gusta hablar, por ejemplo, de tu vida privada, y cuando ven una noticia de algún medio, ellos la callan. Hacen silencio, sí. No, no se hacen eco en absoluto. Bueno, y también yo creo que, joder, forma parte, ¿no? Al final yo creo que los tuyos, tu familia, tu gente es la que te protege, ¿no? Y la que te cuida en ese sentido. Y bueno, las cosas innecesarias, pues, 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 pues son innecesarias. Y ya está, ¿no? Bueno, pues, eh... Yo creo que es el momento de poner algún mensaje más, ¿no? Venga, vamos, vamos, venga. De sus fans. Hola, Malú. Espera, espera, ponte los cacos, ponte los brincolares, que si no, no los escuchas. Ahí está. Hola, Malú. Bueno, pues nada, tengo ganas infinitas de escuchar el nuevo disco, pero sobre todo ir a un concierto tuyo, saltar, bailar, chillar, cantar a todo pulmón. Que gracias por haberme acompañado durante diez años de mi vida. Que te quiero mucho, que eres la mejor y que te mando un besazo desde Barcelona. Qué mona, otra vez me trabo. Otro besazo gigante para ti. Qué ganas tengo además de volver a Barcelona. Tengo muchísimas ganas. O sea, los conciertos ahí en Barcelona siempre eran espectaculares y tengo unas ganas de la gira ya. Hombre, es que ya lo has medido. Es que me giro encima. Que me giro encima. Me giro encima, no como más. Y me dice que empezará el año que viene y tal, pero yo ya no te la hago porque es la pregunta del millón que más se ha repetido. Por favor, que diga cuando empieza la gira. La gira va a empezar pronto. O sea, va a empezar en el 22, pero pronto. No me voy a ir muy lejos. Te conocen tanto que había varios mensajes. Que no diga pronto. Claro. ¿Puedes decir algo así? Pues voy a tal día en Madrid o tal día en Barcelona. Eso sería mucho. Todavía no. Te están censurando. Sí. Es precioso porque hay muchas manos que están diciendo, no, 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 pronto, pronto. Es que claro, al final nosotros no somos nadie. Nosotros no somos nadie. Nosotros hacemos nuestro disco y luego nos manipulan. A tu prima que está todo el tiempo, no, 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 no. A esta la invitas en Nochebuena a comer. Y ahora, y ahora a comer por su cumpleaños también. Y le canto por la mañana. Cumpleaños feliz. Hoy, ya te digo. Por cierto, que está diciendo que a los fans que están abajo, cuando salga Sol, que le cantan el cumpleaños feliz, por favor. Hay que cantarle un cumpleaños feliz gigantesco para que se muera de la vergüenza. Por favor, voy a bajar a grabar eso. Y grabar el vídeo, eh. Sí, sí. Te lo mereces, Sol. Sí, sí. Mi Sol lleva conmigo trabajando ya nueve años, ¿no? Y hemos crecido mucho juntas. Empezamos Regulín hace muchos años, cada una así. Porque yo era como que estaba muy harta de que me pusieran cada día una persona diferente y ya era como que no le hacía ni caso. Y con los años nos hemos ido uniendo mucho y yo me monté mi historia y me la traje conmigo. Y no hay cosa que más guay he podido hacer. Es que me está abrazando por eso. Están dándose un abrazo preciosísimo. Y no ha habido una mejor decisión que haya tomado en toda mi vida que tenerla a ella al mando de este barco. Ya no sabes estar sin ella, ¿verdad? No, no, no. No podría. Bueno, mil batallas. Vamos a escucharla. Vamos a hacer una cosa. Escuchamos la canción. Después de la canción, directamente, sin previo aviso, vamos a llamar a un oyente de Dial. Vale, pero tenemos que poner otra canción nueva, ¿no? Sí, sí, pero vamos, espérate. Eso va a ser como el colofón. Es como el colofón. Claro, pero hay un par más que me gustaría poneros. De verdad. Malú, eres maravillosa. ¿Podemos hacer el programa hasta las 5 de la tarde? Por favor. Vale. A ver, a las 9 viene MJ Ledón con 10 latinos. Hasta las 9 podemos quedarnos. Venga. Sí. Hola, soy Malú. ¿Quién eres? Hola, Malú. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Y dónde estás? Haciendo la compra, ahora mismo. Qué maravilla. Bueno, tú has mandado un mensaje a Cadena Dial para un iPhone, ¿no? Eso es. Y yo te he llamado como cuando llamo a la farmacia. Hola, soy Malú. ¿Quién eres? ¿Eres Pilar? Mira. La verdad que sí. ¿Verdad? Y tú, con toda la naturalidad. Hola, Malú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Porque te venía escuchando en el coche. Vale, vale, vale. ¿Y te ha sonado la voz? Efectivamente. Bueno, y ya si identificas con Hola, soy Malú, pues ya. Claro. Claro, pero lo has contestado con tanta naturalidad que yo te iba a preguntar. ¿Cuántas veces en tu vida has hablado con Malú? La primera. Bueno, pero yo, la verdad que también le he entrado como la que le conozco de toda la vida. Oye, mira, estoy llamando a tu casa. Soy Malú. ¿Tú quién eres? Pero porque tú eres así de natural. Pues mira. Qué bonito. De verdad. Es que estoy hoy que voy a morder a todo el mundo. ¿A dónde hemos llamado, Juan Carlos? Eh, al Molar. Al Molar. ¿En Madrid? Sí. Bueno, pues Juan Carlos. ¿Ya has terminado de hacer la compra o todavía no? Te digo por si tienes que gritar o algo. No, acabo de pagar y ya acabo de salir a la calle. Bueno, pues. Estás en la calle, pues. Vamos a decírselo. Venga, que te llevas un iPhone 13. ¡Felicidades! Que no quiero yo decir nada, pero yo no lo tengo. Si quieres, nos podemos ver luego. Bueno, como quieras. ¿Podemos hacer un cambio? No hay problema ninguno. Harías un cambio por conocer a Malú y entonces ella te da el 12 y tú... Por un iPhone no. No, verdad. No. No, no. Por conocerla la doy el iPhone y no me falta el MD suyo, hombre. Oye, Juan Carlos, aprovecha que te has llevado el iPhone y aprovecha que tienes a Malú para decirle lo que quieras. Pues nada, encantado de que vuelva a escucharla. Muchas gracias. Y nada, deseando poder disfrutar de sus nuevas canciones. Pues muchísimas gracias. Disfruta mucho de tu iPhone. Muchas gracias. Y ya me enteraré ahora dónde vives, que tengo que localizado para robarte. Sin problema, sin problema. Además tiene el frigorífico lleno, ¿eh? Eso sí. Eso sí. Y le vas a hacer la comida también. Eso sí, eso sí. Comida hay. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, no cuelgues que te tomamos ahora todos los datos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias. A ti. Y en el aire, qué novela. ¿Otra canción? Venga. Después de la tormenta. Una canción muy especial con Mario Don, de Camila. Sí, con Mario Don. Una canción además que llevaba ahí tiempo. Y fue cuando tuve la lesión, al final no la grabé, la dejamos ahí. Y cuando arrancamos de vuelta con el disco, la recuperé, la escuché y dije, vamos a ver, ¿qué ha pasado con esta canción? Y llamé a Mario y le dije, vamos a hacerla juntos. Creo que ya después de todo el tiempo en el que hemos intentado trabajar en ella y no hemos podido por todos los líos que se me fueron haciendo de una operación a la otra operación, el tatatata, y la hicimos juntos. Y me encanta esta canción. Suena bonito. Suena bonito, no lo siguiente. A Malú, Mario Don, tantos maluleros comentando cosas con el hashtag Malú en día tal cual. Tanto que han convertido ese hashtag, está con los pelos de punta, y somos Trending Topic, enhorabuena. Esas son las ganas que había de ti, por favor. Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, qué bien casan las voces. Qué bonitas. Qué bonito. La verdad es que sí, la verdad es que teníamos que hacerla juntos. O sea, yo creo, ¿sabes cuando a veces pasan cosas en la vida que pasan por algo? Y esa canción en ese momento no tenía que ser, porque tenía que ser con él. Oye, si tuvieras que definir este álbum que se pone a la venta el viernes, con una palabra, ¿cuál sería? Mil batallas. No, esas son dos. Ah, bueno, claro, Maricruz. Eh, me, libertad. Guau. Sí, o sea, es una forma de contar tu historia sin ningún tipo de complejos, contar tus cosas, y quedarte muy a gusto. No sé si tienes el mismo sentimiento, tú que evidentemente es tu disco propio, lo has escuchado entero, de principio a fin, ¿verdad? Están diciendo aquí que cada canción que estamos poniendo es mejor casi que la anterior, aunque parezca imposible. ¿En serio? Sí. Guau, pues todavía hay más. Qué ilusión. No, hay un montón. Es que por eso estaba diciendo, ¿no? Pero ¿por qué no podemos poner? Y entonces tenemos a la variante Sony Music detrás diciendo, no, 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 no está preparado, Maru, por favor, no, 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 no está preparado. Y me miran todos como con palidez. Claro, es que, a ver, tenemos preparado el programa, tu compañía nos ha mandado los temas, y entonces de pronto se dice, no, vamos a poner esta otra. Y la compañía, no, 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 por favor, no, no, que no está previsto. Perdona, perdona, ¿podemos poner más? No, no, no. Oye, ¿sabes lo que van a llegar con las canciones y con este disco? No solo aplausos, sino tatuajes. Y una de las frases que ya se van a tatuar es, después de la tormenta me voy con otra cicatriz, pero sola soy feliz. Es que es así. Es que de verdad que nos matamos durante la vida, y me pasa con gente muy cercana a la que quiero muchísimo, y que no, que solas estamos muy bien, que no necesitamos a nadie que nos haga felices, que podemos ser felices nosotras mismas y nosotros mismos, y aparte de eso, que hay relaciones muy tóxicas, en las que te metes, y lo pasas muy mal, y cuando te das cuenta y te vas, te das cuenta de que realmente tú estás muy bien sola, que no, que quiere té a ti, y que ya no hay nadie que te haga pequeñita. No, por Dios, o sea, fuera. Pues, Malú, ha sido un placer tenerte aquí. ¡Ay, ya! ¡Ya se ha terminado! ¡Ya se ha terminado! ¡Qué programita más corto! Vamos a quedarnos otra hora, vamos a quedarnos otra hora estrenando otras canciones. Vale. Pero escúchame, ¿por qué no me invitáis antes? Y estamos más rato, porque esto es un asís muy poco. Tengo muchísimas cosas que contar. ¿Hay algo importante que se te haya quedado en el tintero de querer contar? No, 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 ya sabéis que en esta casa siempre gracias por esa libertad que nos dais de poder contaros, de poder decir, y que presentemos las cosas con este cariño y con este amor, pero yo me quedaría aquí hablando con vosotros todo el día. Nosotros también, de verdad. Ha sido un placer enorme, Malú. Para mí también. Gracias, Malú. Sabes que te quiero por compartir este momento que ya es histórico. Cada disco, vienes aquí a estrenarlo, lo compartimos, es un momento especial para ti y para nosotros. Así que, sabes que te queremos desde el principio. Y yo a vosotros. Muchísimas gracias por todo. Enhorabuena. Gracias.